Ser una moción privilegiada que ha votado 131 diputados, se ha declarado de urgencia nacional a iniciativa de ley de apoyo a la pandemia COVID-19. En este momento hay una discusión con los diferentes jefes de bloques representados en el organismo legislativo, con el presidente de la junta directiva de este alto organismo, pero es el diputado Armando Castillo que nos da a conocer detalles de cómo se desarrollará posteriormente ya la votación, los votos que se necesitan para poder aprobar la urgencia nacional. Diputado Buenas. Buenas tardes, efectivamente hay consensos para que esto pase de urgencia nacional, dada la necesidad que se está viendo en la red hospitalaria en cuanto a que puedan adquirir insumos y contratar personal de manera expedita, así como de otras situaciones que se contemplan en esta ley. Por haber sido una ley discutida en la instancia de jefe de bloque con el consenso de la mayoría, hubieron momentos en que votaron los 20 bloques, esto deja entrever que hay consenso. Sin embargo, se hacen ahorita una reunión con los jefes de bloque al centro del hemiciclo, precisamente para ver qué otros ajustes tuvieran que hacer y estar de acuerdo y que no se nos vaya a alargar mucho la reunión. Otro tema importante son las enmiendas que se están presentando, hay varias. Yo he contabilizado alrededor de unas 12, 15 enmiendas, y lo que se está tratando es de ver cuáles son similares para reducir el número y que esto se pueda aprobar de manera más eficiente. ¿Cuánto tiempo llevaría? Nosotros esperamos que sea una reunión, no por urgente hacer la carrera, porque creo que debe haber discusión, es una ley muy técnica. Recordemos que los diputados no todos sabemos, dominamos los temas técnicos que acá se van a tratar, entonces es muy sano que haya la suficiente discusión, deliberación, aclaración, y que cada uno de los diputados voten de manera consciente, sabiendo que es una ley que le sale al paso a la situación de que no fue aprobado el estado de calamidad. Al no ser aprobado el estado de calamidad, es necesario que el Congreso saque esta ley para poder atender la situación que se está viviendo en los hospitales. Escucharon las declaraciones del tercer vicepresidente de la Junta Directiva, el diputado Armando Castillo, al dar a conocer cómo se desarrollará en el transcurso de la tarde esta aprobación de urgencia nacional para el apoyo de la pandemia del COVID-19, el apoyo que necesita el Ministerio de Salud. Con inmediato de la Radio Sonora es la noticia.